Hola, bienvenido a esta meditación guiada. Hoy entraremos en una deliciosa relajación, acompañado de una reflexión que aumentará tu vibración a un nivel más alto, despejará tu mente, tus miedos, y te ayudará a ver la vida como realmente es. Una aventura. Si te gustan las meditaciones y quieres ayudarme, puedes hacerlo a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Vamos a comenzar. Colócate en un lugar cómodo y mantén tus ojos cerrados. Haz tres respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Al mismo tiempo, ve soltando toda la tensión acumulada durante el día. Inhala. 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 Exhala. Suelta. 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 Solo estás tú y este momento presente que te acompaña. La vida es un instante. Un instante que quedará atrás. Llegará un momento en el que ya no estés en este mundo. Eso ocurrirá inevitablemente. Todo lo que te construye y gira alrededor de ti será. Tu cuerpo, tus ideas, tus riquezas, tus posesiones. Todo aquello que te preocupa y que te preocupó dejará de existir. Ni una sola persona sabrá que existió todo aquello que ahonda en tu mente. Y el mundo seguirá. No se detendrá. No detendrá su marcha. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos empeñamos en seguir y preocupamos por todo? Si de pronto, todo pasará, dejará de existir. ¿Por qué? Sigue respirando. Todo tranquilo. Relájate. Este es tu momento. Solo tuyo y de nada más. Tranquilo Incluso llegará un momento en que se desvanezca el recuerdo de ti Pasarán generaciones y quizá tus bisnietos ya no tengan idea de quién fuiste Solo basta ver a tus propios antepasados Ellos también tenían preocupaciones, vida y pensamientos Y ahora parece que se han desvanecido con el tiempo Solo ya no están ¿Por qué preocuparse por la vida? Dicen que si confías, todo sale mejor ¿Pero confiar en qué? ¿En Dios? Yo lo llamaría tu propósito Confía en tu propósito que fue creado por Dios Aprende de Él Observa Suelta Suelta todo lo malo Lo que te hace sentir mal Respira ¿Sabes? Lo único que prevalece y hace eco por la eternidad Aunque mueras y pasen miles de años Es Tus actos de bondad Desde una simple sonrisa O una caricia De ahí surge una cadena de acontecimientos interminables Que se expanden por toda la humanidad Y se quedan Desvanecen la maldad Inyectan energía de amor Al mundo Bien Ahora vuelve a tu respiración Imagina que al inhalar Acumulas una energía de color amarilla y rosa Colores intensos que danzan en el centro de tu pecho En el corazón En el corazón Esta energía te da calor Y una sensación de bienestar Al exhalar Esta energía se expande primero a través de tu cuerpo Y luego fuera de él Llegando a todo el lugar donde te encuentres Transmitiendo amor y buena vibra para quien está ahí Puedes llegar a donde quieras Desde la persona que está viviendo a tu lado Hasta las personas que esperan el autobús Los animales Las plantas Y todos aquellos que necesitan paz Transmiteles esta energía poderosa de amor Hazlo ahora Hazlo ahora Deja de tener miedo Deja de preocuparte Deja el estrés No vale la pena Cuando llegue el final de tus días Lo entenderás aún más Aprovecha tu tiempo Sonríe Siente tu corazón latir Siente el presente Ama Juega Entrega tu ser A la experiencia De vivir No importa el que dirán los demás Despierta Siente tu corazón latir Siente tu corazón latir Siente tu corazón latir Siente tu corazón latir No importa el que dirán los demás Suscríbete Do te No importa el que dirán los demás Impresor